Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pujado de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo 70-79 para hoy 1 de julio del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a las delegadas que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado de chance millonario en Gana Gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo 5 mil pesitos. Y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y el número ganador es 2, 7, 1, 9, 27, 19. Repetimos el número ganador, 27, 19. ¿Es correcto el resultado, señoras delegadas? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su fijao de oro en más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.